Buenos días amigos, lunes, no sé ni en el día que vivo ya, no sé si es 23, 24, ay perdonadme pero de verdad que no sé ni en el día que vivo y eso que me quedan en teoría, ya está sonando el whatsapp como siempre bueno que en teoría empezamos a trabajar dentro de poquito pues aún así no llevo ni la cuenta del día que es el caso da igual que estamos al lunes, que ayer regresamos del pueblo de estar unos días y resulta que mañana martes me vuelvo a ir otra vez amigos, porque mi marido se vuelve a ir unos días lejos a trabajar, ha estado el fin de semana con nosotras y se vuelve a ir, vámonos, que se vuelva a ir, que se ha ido ya y yo pues voy a hacer algunas cosas que tengo pendientes aquí en casa, tengo que regar, tengo que recoger cosas tengo que hacer cosas aquí en el ordenador, ir a ver a mi madre, ir a ver a mi hermana y me vuelvo a ir otros días pero no voy a pasar el fin de semana, o sea, me iré de martes a viernes probablemente y nada, pues aquí me hallo preparándole el desayuno a la peque y también voy a desayunar yo, que ahora os voy a enseñar los apaños que tengo lo que os decía amigos, mirad el batido que le estoy preparando a la peque medio platanito que ha sobrado de su batido, me lo voy a comer yo y mirad el panorama amigos claro, como me he ido unos cuantos días pues mirad me he encontrado, perdonad los whatsapp vale, pero es que se me ha olvidado quitarlo bueno, que mirad con lo que me encuentro el melón todo reseco pero lo voy a aprovechar amigos voy a cortarle o a quitarle estas capitas así que están más duras y más resecas y me lo voy a comer porque de verdad que no me gusta nada, nada, nada tirar comida así que nada eso recoger la cacharrería de aquí recoger el lavavajillas que está puesto y bueno lo que digo, desayuno y salgo a regar en fin amigos lo que es en la casa y esto ya parece otra cosita amigos, verdad aquí ya cortadito el melón, el plátano y mi yogur natural y aquí estoy amigos que se está subiendo un blog a mi canal de Ana Salado que lo vais a ver lógicamente antes de este que estoy grabando y os hago un spoiler bueno, que ya lo habréis visto se supone porque este como va después pero bueno que va sobre un accidente de tráfico que presencio así que nada amigos yo sigo con lo mío y os sigo mostrando bueno, ya he leído un poquito como me gusta amigos este libro tu propósito de vida de Lain García Calvo y la verdad que lo empecé hace poquito y ya llevo bastante y dice cosas verdaderamente pues motivadoras y que te inducen pues por lo menos a la reflexión amigos así que nada esto ya casi casi está voy a hacer algunas unas cosillas y voy a regar un poquito amigos me salgo me salgo a regar pero antes de nada voy a pasear un poquito ¿qué pasa el Tahir? mi gatito voy a pasear un poquito oyendo pues una conferencia de las mías y ya después riego y voy a ver la piscina también cómo está porque claro de estos días que no he estado bueno pues no está muy sucia parece así que nada amigos voy a ello bueno amigos ya he regado las plantitas y ahora me dispongo a tender como no y aunque me traigo ropa limpia de allí del pueblo porque tenemos lavadora pero se me quedó ropa para lavar aquí y es lo que estoy haciendo ahora dejarme todo bien recogidito y bien apañadito pues para no tener que venir y luego tener trabajo acumulado así que voy a ello amigos que me voy a a dar prisa porque en breve me voy que tengo que recoger a mi hija la mayor que está en casa de su abuela y nos vamos a ver a la otra abuela o sea a mi madre así que nada amigos a por ello bueno amigos recogiendo y voy a hacer la cama de de la peque que la mía ya la he hecho cuando me he levantado os oscurecéis un momentito y lo que os he dicho ya estoy empezando a tener calor y a sudar amigos la verdad que hoy cuando me he despertado sí que es cierto que me he despertado pronto pero estaba nublado y pues estaba muy bien con una temperatura muy agradable pero ahora ya está apretando bien el calor así que nada levantando la cortinita y voy a ello amigos voy a hacer la cama rápidamente la niña se viste y nos vamos porque siempre la hora encima siempre bueno amigos ya he venido de casa de mi madre bueno ya llevo un rato aquí que llevo unos pelos de loca y lo que estoy haciendo ahora es probarle a mi hija pequeña un vestido de cuando su hermana era pequeña más o menos de su edad porque tenemos un evento tenemos la comunión en septiembre de mi sobrino y estaba viendo a ver si le le queda bien y tal voy a ver voy a hacerle una foto y voy a mandarlo a la familia a ver que me que me cuentan a ver si le vale o no le vale no sé si lo tengo que cortar o no eso y estoy sudando de verdad que calor aquí dentro de la casa que calor hace y nada estoy terminando de recoger algunas cosas ahora voy a ir a comprar para llevarme la compra hecha para el pueblo y voy a ir a ver un poquito a mi hermana y a mis sobrinos así que en eso estamos amigos pues mirad amigos después de estar probando a la niña el vestido que os he dicho le he probado otro y al final me quedo con la segunda opción y y me he liado me he liado y todo esto ya no lo quiero voy a llevárselo a mi hermana a ver si le convence algunos son principalmente vestidos y nada a ver si los quiere y si no pues que se lo done a alguien y ya sí que me voy ahí dejo al Rogelio haciendo su función que la verdad no creo que haya mucho polvo porque como hemos estado fuera pero bueno aún así le voy a dar una pasadita y así ya nos vamos con todo limpito buenos días amigos perdonad mi cara pero ya estamos a martes me acabo de despertar y ayer ya no grabé más porque me fui donde mi hermana y estuvimos hasta bien tarde estuvimos cenando allí y y claro no grabé allí el caso que que voy a hacer cositas voy a recoger ayer ya no compré tampoco no me apeteció ir a comprar por lo tanto me toca ir ahora antes de irnos tengo a mi gato desesperado ya porque quiere su desayuno así que voy a ello antes de nada porque si no me vuelve loca le voy a dar su latita y nada amigos lo que os decía ahora me pondré a desayunar bueno creo que no me veis perdón creo que voy a caminar primero que pasa así que llevo unos días amigos un poco con horarios y con rutinas un poquito descontroladas porque antes tenía la rutina muy marcada de todas las cosas que hacía con pues con los horarios y tal y ahora como me estoy levantando un poquito más tarde y tengo que hacer cosas tengo que ir a sitios en fin que estoy un poco descontrolada y no tengo pues el mismo orden al hacer las cosas así que bueno pues creo que voy a caminar primero luego desayunaré y luego recogeré y me iré a comprar creo que lo haré así y lo mismo luego cambio amigos en fin que a ver si empiezo pues ya septiembre con la rutina de siempre y y todo pues eso mucho más ordenado y marcada está desesperado os dejo amigos bueno amigos pues ahora acabo de de caminar y he estado escuchando una conferencia de enrique corbera y os lo digo porque he terminado diciendo que bueno que que tengo un poco lío con las rutinas ahora que me levanto más tarde y tengo pues eso un descontrol terrible bueno pues precisamente la conferencia de hoy iba sobre la importancia de hacer cambios en nuestra vida porque porque si no nuestro cuerpo y nuestra mente se acostumbran a digamos pues a hacer un tipo de hábitos de rutinas diarias y y no se ejercita nuestra mente entonces que para que nuestra mente esté ejercitada y y siga pues estimulándose pues que es bueno hacer cambios en nuestra vida cambios de todo tipo pues eso de rutinas o cambios en casa cambios de de creencias en fin que es importante no ajustarnos siempre a lo mismo no acostumbrarnos siempre a unas mismas cosas y hacerlas de una misma manera y tal porque al final pues nuestro cuerpo y nuestra mente se acomodan y no y no evoluciona así que dicho esto amigos me voy a tomar un cafetito descafeinado con un poquito de leche porque no tengo nada de nada prácticamente en el frigorífico como ayer no hice compra y como hemos estado estos días fuera pues tengo el frigorífico pelado y no hay ni fruta ni nada así que me voy a tomar como digo este descafeinado y creo que voy a pecar y me voy a comer una magdalena y ya está así que es lo que es lo que hay y es lo que toca hoy no son buenos los cambios pues ala y ayer anoche cené pizza amigos madre mía madre mía cuando ponga en septiembre otra vez esto del veranito mal eh mal pero bueno no pasa nada no pasa nada nos adaptamos a todo rápido buenas amigos pues nada al final pues seguimos descontrolando planes el caso es que ya tenía que haber ido a comprar todavía no lo he hecho porque me he puesto a hacer deporte y lógicamente pues ya me he tenido que duchar y todo entonces bueno ya medio me he apañado un poquito y ahora sí que me toca irme a comprar son las doce y media de la mañana y voy un poquito más tarde de lo que tenía pensado pero no pasa nada amigos no pasa absolutamente nada aquí nos adaptamos a lo que sea y como tampoco tengo prisa ninguna pues cero estrés ¿para qué nos vamos a estresar? hombre el viaje es un ratito pero bueno tampoco tanto todavía estoy sudando amigos todavía estoy sudando del ejercicio y nada pues eso que creo que me voy a despedir amigos no sé qué tipo de blogs están saliendo últimamente creo que un poco raros nada más que salgo yo todo el rato nos enseño por ejemplo alguna receta como acostumbraba o mi rutina de limpieza y tal pero es que bueno mi vida últimamente pues está a caballo entre el pueblo entre aquí y tengo a mi familia en casa entonces es complicado grabar muchas veces entonces pues me grabo a mí misma y os cuento cosas y ya está y no hay más amigos espero que os guste más adelante pues eso haré pues alguna recetita o yo que sé o alguna rutina que que incorpore a mi vida no sé amigos el caso que vaya pelos el caso que que es así y así os lo muestro así que nada amigos que que me voy a despedir aquí que os animo a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho me ayudaría muchísimo estamos creciendo ya y y estamos cerca de los 550 suscriptores ayudadme a a conseguir los 600 y a ir subiendo para arriba y nada que lo que os digo siempre que si queréis pasar un ratito conmigo pues que nos vemos pues muy prontito un ratito y y y y y